Una historia de amor en los labios, con un nombre que se hace cancillo. La muchacha temblaba de miedo, borrando ese nombre de su corazón. Ella es pobre y él un caballero, que le ofrece su amor y su fe. Como un sol alto y fuerte que quema, besando a la humilde flor de té. Flor de té, la muchacha que muere de amor, sueña así que le canta el Señor. Flor de té, flor de té. No desdeñes mi amor, que contigo es la vida un encanto. Y sin ti es un dolor, no te alejes de mí. Que vivir no podré, si me falta la luz de tus ojos. Flor de té, flor de té. No te alejes de mí, que vivir no podré. Si me falta la luz de tus ojos. Flor de té, flor de té. Flor de té, flor de té. ¡Gracias!